Vamos con un tema entero como quiera Presentación Nombre y ciudad Hola yo soy Gabriel Alba De la ciudad de San Carlos Indro Nacido en Santa Fe Esa gran ciudad Disco rayado para todos ustedes Espero que les guste Siento un gran dolor Siento en el pecho Por el remordimiento Tramposa Y abuelas Nac, 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 nac Y en el amos Nac, nac, nac Por tus besos Tu boca recibo prespreso Condenado a las galos C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c гр, Ya no, ya no, ya no Blau